En plena revelación, hombre deja sola a su pareja al saber que tendrán una niña. Luego de compartir la noticia de que estaba esperando una hija, una mujer se vio completamente ignorada por el padre de su bebé, quien optó por distanciarse en lugar de brindarle su apoyo. Como era de esperarse, este momento no pasó desapercibido en el mundo digital y rápidamente se volvió viral. El video ha acumulado más de 160.000 me gusta y ha generado más de 19.000 comentarios y ha sido guardado cerca de 5.000 veces hasta el momento en TikTok. Así fue el viral momento.